24 de noviembre, la Dirección Municipal de Zona Federal informa en sesión de Cabildo los resultados de los mapas que se realizaron del territorio municipal, referente a Zona Federal y terrenos ganados al mar actualizado, donde se explicó el procedimiento que se realizó, sus alcances y metas, lo cual permitirá recaudar de manera eficiente por concepto de Zona Federal. En entrevista, el arquitecto Antonio Aragón Roldán, presidente de San Pedro Mixtepec, comentó. Muy buenas tardes arquitecto, el día de hoy en sesión de Cabildo se acaba de presentar un importante proyecto de la Dirección de Zonas Federales, ¿qué nos podría decir con respecto a este proyecto y qué beneficio le va a traer al municipio? Sí, mira, en primera instancia yo quiero agradecer el respaldo del director de Zona Federal y de su equipo de trabajo, quienes desde que entramos a la administración han visto los proyectos estratégicos y orgullosamente te comento de que el municipio de San Pedro Mixtepec es el primero de muchos municipios a nivel nacional que tiene ya el mojonamiento y todo lo que es el trabajo de la delimitación de Zona Federal. ¿Por qué nos ayuda esto? Es porque hay muchas irregularidades en cuanto a lo que es la delimitación de Zona Federal y muchos de los usuarios de Zona Federal también tienen sus archivos y expedientes con coordenadas no adecuadas. Esto nos viene a dar una certeza para que la información que se tiene en el municipio y sobre todo a disposición de los usuarios, para que ya sus papeles y la documentación se tiene de manera regular. Quiero comentarte que este proyecto importantísimo es un proyecto que viene ya definido y en donde participan instancias federales como es el SAT, como es la Secretaría de Finanzas del Estado, el municipio, Semarnat y sobre todo con la finalidad de que este proyecto beneficie no solamente a este trienio, este es un documento que vamos a dejar como legado para los siguientes presidentes que van a estar aquí en el municipio de San Pedro de Mixtepec. En el caso, director, ¿qué tiempo se llevó a hacer este proyecto? Bien, bueno, nosotros como municipio contratamos los servicios de la empresa Cartomar. Cartomar, ellos se llevaron cinco meses en llevar a cabo el proyecto, tanto topográfico como el censo de ocupantes, todos los concesionarios, sí se llevaron un buen tiempo, aparte del mojonamiento, ellos sembraron arriba de 120 mojoneras. De hecho, se mencionaba el por qué no tenían las mojoneras, las placas oficiales y con toda su numeralia, pero esta situación se tiene que dar después de la firma de la directora de zona federal nacional. Después de que los planos estén certificados, entonces ya se va a hacer el sembrado de placas en las mojoneras. Arquitecto, ¿cuándo se van a entregar estos planos al municipio? Pues se tiene ya programado una reunión de trabajo donde se va a entregar esto en la ciudad de Oaxaca, es en la próxima semana. Dependiendo de la autorización, hacemos ya un protocolo aquí en el Cabildo y sobre todo ya vamos a hacer un programa de información hacia la ciudadanía, sobre todo a los usuarios de zona federal que son los principales beneficiados. Para Informativo 47 reportó Sergio Delgado.